La unidad deportiva de San Juan Bautista La Raya fue el escenario de la primera convivencia motora de la Getza 2016, el cual fue organizada por Calder Autoclub. Más de 200 autos se hicieron presentes, en donde la belleza engalanó el evento. Un día antes, por la noche se realizó el evento camping, en donde los asistentes convivieron entre sí. Para el día siguiente se realizó la exhibición motora, donde los comunes, clásicos y los extravagantes se hicieron lucir. El evento contó con jiperos, motocross, competencia de slalom, car wash, playeras mojadas y música en vivo. La competencia de slalom fue organizada por el Club Realístico Oaxaca. A partir de las 12 de mediodía, los espectadores se divirtieron en el evento 100% familiar. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledón.